Río, Río Verde Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Río, Río Verde Ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, Río Verde Que ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú En una balsa navegar Llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Pa, 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 ¡Gracias!